Música Un martes más está aquí con nosotros en nuestro estudio Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín, que hoy no ha traído flores, ha traído unas cuantas plantas. Buenos días Javi. Buenos días Alicia, ¿qué tal? Bueno, os has traído frutales, ¿no? Bueno, he traído una pequeña colección. Bueno, pequeña, está el estudio lleno. Me he gustado, no sé, así como me emociono entro en el vivero y digo, hoy quería hablar precisamente de la feria del fin de semana de Agroalcañiz, en la que por cierto estaremos allí dando un poco la tabarra y dando información por supuesto, porque también es un campo que mimamos y miramos mucho, el de la agricultura y en fin. Bueno, yo estoy esperando esta feria con mucha ilusión, porque es una feria que además viene en una época muy bonita, en una época muy buena, que es el inicio de nuestra campaña de trabajo más en serio. La de frutal, digamos que ya estamos a pleno rendimiento, ¿no? Ya hace unas cuantas semanas que estamos sirviendo frutal, que estamos comercializando frutal, tanto al profesional como al aficionado y ya estamos en una época pues seria, ¿no? Pero de cara a otro tipo de actividad nuestra, como es la horticultura más ornamental o más el jardín, pues en la campaña empieza ahora en cuanto se disipen un poquito los próximos hielos y salgan los pajaritos de febrero y empiece a la primavera a despuntar, ya están floreciendo los almendros, pues nuestra campaña ya semana a semana va cambiando a toda velocidad. Y este fin de semana pues estaremos aquí en Agroalcañiz y llevaremos pues un muestrario de nuestros productos y espero que a la gente le guste, podremos charlar. Las ferias se hacen muchas veces y ya no solo para... A ti no te gusta nada charlar, ¿verdad? No sé, no sé, se me nota, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pero es un placer y además uno de los mayores placeres de la vida es conocer a gente interesante. Y aprender. Y aprender, aprender por supuesto, y siempre se aprende algo. En todas las ferias que haces y en todas las conversaciones que mantienes con gente interesante es aprender muchísimas cosas, ¿no? Y es un placer en sí mismo. Y ahí estaremos. Pero hoy, más que de cara a la horticultura, la fruticultura o la agricultura más profesional, porque el profesional está muy bien preparado cada vez más, ¿eh? Créeme, o sea, yo hablo con profesionales de la agricultura todos los días y no merece la pena que yo me extienda aquí para darles consejos porque en muchos casos son ellos los que me dan consejos a mí o intercambiamos informaciones. Pero gracias a Dios, pues el agricultor profesional hoy en día está preparadísimo, sabe mucho de su campo, sabe dónde obtener todo tipo de informaciones y no es lo mismo, es otro nivel, es un nivel superior. El de la agricultura profesional son palabras mayores, ¿no? Pero también estaremos allí y es de lo que me gusta hablar aquí en este programa de radio con gente más aficionada a la jardinería y aficionada a la horticultura. Sí, y que es un valor en alza, podría decir yo, porque de unos años a esta parte tú no te puedes imaginar cómo se ha puesto de moda todo lo que es el huerto, el cultivo de tantos disfrutales... Los huertos urbanos también. Tanto el huerto urbano. Aquí, bueno, huertos urbanos también, ¿no? Pero yo creo que es una ventaja, una gran ventaja de vivir en zonas más rurales como la nuestra el hecho de que muchísima gente, en la que me incluyo, pues podemos disfrutar de un mayor o menor terreno donde practicar el cultivo de plantas. No, ¿qué va, qué va, qué va? Tú te podrías sorprender con el poco terreno que uno es capaz de disfrutar y de sacar cosechas significativas para lo que es un consumo doméstico. Ten en cuenta que los huertos urbanos de los que acabas de nombrarme pues son realmente espacios muy pequeños, a veces de apenas, de menos de 200 metros cuadrados o de 100, 150 metros cuadrados. Son sitios donde se extrae el jugo de la horticultura, pero al máximo. Y no hace falta muchas veces mucho más para disfrutar. Ahí se extraen tomates, pepinos, calabazas, de todo. De todo un poco. Claro, y además se disfruta mucho. Y se disfruta ya no solo del consumir productos directamente de la tierra, sino del placer de saber que son tuyos. El proceso de creación. Claro, tú ves crecer ahí tus tomates, tus pimientos, tus lechugas. Y eso es un disfrute, vamos, superlativo. La mayoría de la gente además no lo hace por economía. Ten en cuenta que la horticultura profesional ahora mismo es capaz de producir alimentos a un precio realmente muy bajo. Y además muchos de los que cultivan huertos saben perfectamente que cuando hacen patatas pues bueno, luego se encuentran con ofertas de patatas que dicen y yo al año que viene no haré patatas. Yo lo encuentro yo muchos años. La gente te compra patata de siembra que viene ahora, por cierto. Y está convencida de que su cultivo será rentable, entre comillas, hasta cierto punto. Pero tanto emocional como por placer personal, la rentabilidad de estos cultivos es innegable. Y eso es, vamos, una verdad como un templo. Como una casa. Y también hablaremos de otro tipo de cultivos para este tipo de horticultura más de aficionados. Pues de muchísimas plantas que se están poniendo de moda porque el abanico es mucho más amplio de lo que la gente se puede imaginar. Ya no solo en el huerto donde pues el archicolocío tomate, el pepino, el pimiento, el calabací, la lechuga, las cebollas. Bueno, pues eso es lo de todos los días, ¿no? Pero es que cuando uno os ahonda un poquito más en el universo paralelo este de la horticultura pues se da cuenta que encontramos muchísimas otras cosas. Y una de las que te he traído ahí aquí, por ejemplo, son los pequeños frutos como, por ejemplo, frambuesas. Que, ¿dónde están? A ver si las encuentro. Ah, sí, aquí están las frambuesas, que son buenísimas, que ahora son variedades que están muy mejoradas de las silvestres y son capaces de dar fruta incluso durante todo el verano, hasta bien entrado el otoño. Pues arándanos, que las variedades silvestres que encontramos a lo mejor en el Pirineo son unos frutitos pequeños con arbustos muy pequeños que a veces incluso es complicado encontrarles el fruto. Pero las variedades comerciales son espectaculares, con unos frutos gruesos buenísimos. Hay muchas variedades de arándano. Y Javier, me llama muchísimo la atención una planta de kiwis. Kiwis, kiwis. No sé por qué hay muchísima gente en nuestra zona que asocia el kiwi con cultivos tropicales. A lo mejor... Sí, eso es lo que yo pensaba. Pues no, no creas. ¿Pueden plantarse aquí sin ningún problema? Se pueden plantar aquí perfectamente. No son fríoles en absoluto. Ten en cuenta que es una planta de hoja caduca. ¿Ves? La que hemos traído aquí ahora está durmiendo, esperando que la primavera le dé su oportunidad y entonces brotará. Pero cuando viene el frío, tira las hojas y todas las plantas que tiran las hojas lo hacen por algo. Y es porque les interesa resistir el frío. Y el kiwis es una de ellas. Es un cultivo también que está muy de moda. Mira, esta, por ejemplo, que he traído es una variedad de kiwis, el King's Red, que es una de tantas. Ni siquiera podemos llegar a imaginar la cantidad de variedades de kiwis. En el vivero, en el agrojardín, tenemos unas cuantas. Y algunas incluso autofértiles. La mayoría de los kiwis, yo me atrevería a decir que las mejores variedades tienes que poner dos porque necesitas un macho para polinizar a la planta con pie hembra. Pero las variedades de kiwis, pues bueno, son muchísimas. Te he traído también unas cuantas parras con la novedad cada año más esperada de las parras de uva sin pepita, que se están poniendo de moda. Pues este fin de semana podemos presentar las archiconocidas Moscatel, las Cárdinas, Alfonso Lavalle, pues la Red Globe, que son más conocidas. Pues unas cuantas variedades. Roja y blanca, ¿no? Sí, hay roja, por ejemplo, la Autumn Royal, que es una roja sin pepitas. Te he traído aquí también la Rubí, que es otra roja también sin pepitas. Esta otra es la Sultanina, que es otra blanca también sin pepitas. Y por último te he traído la superior, que también es sin pepitas y esta es también de color blanca, ¿no? Pues fíjate, en momentos sin pensar hemos traído cuatro variedades de uvas sin pepitas que ya te digo que están también enlazadas. He traído una curiosidad muy bonita, que son los frutales enanos, cada vez más de moda y es algo encantador. Esto concretamente, pues fíjate. Es un peral, sí, sí, una pera. Es un peral que produce peras de tamaño normal. No produce peras de tamaño enano, pero el árbol en sí mismo es enano y se puede cultivar en recipientes. Es un cultivo precioso, de verdad, créeme, que tiene que ser una terraza bien soleada. Pues cultivar tus peras en la fecha es algo encantador. Bueno, pues a quien quiera saber más, ¿no? En Agrojardín este fin de semana. Y podremos charlar allí. ¡Gracias!